Es una presentación de COMEF, un compromiso con la vida. Es una presentación de Antonio Albanés. Tiempo de actualizar las informaciones más importantes por estas horas. Un individuo vinculado a la banda Montevideana que perpetró los puntuazos robos en control remoto de Nicos en Florida fue procesado por receptación en la tarde del sábado por la justicia penal de Soriano donde el mismo grupo de delincuentes desvalijó durante un amplio raíz delictivo el comercio mundo mágico. El Centro Doctor Jacobo Civil recibió una donación de 42 mil pesos por parte del Club de Leones de Florida la cual será destinada para la reparación de la instalación eléctrica, según expresó a TVMás Noticias la presidenta de la institución, Beatriz Carriquiri, Fernando Pérez Dauria, presidente del Club de Leones que dijo que esta donación fue gracias a la colaboración de la gente que participó en la cata de vinos realizada. El Centro Diurno Cruz Alta también fue beneficiario de una donación también por el Club de Leones y el Club Uruguayo de Arralí. La misma consistió en distintos comestibles para usufructuar en la institución. Bebel Amaro y Nora Manzanares se mostraron agradecidas por esta ayuda solidaria. Adelantó también que el próximo 9 de julio se realizará un almuerzo show para sostener la institución. Se realizará en Florida un encuentro nacional de arte y juventud. Sergio Mautone, director nacional de cultura, dijo que este encuentro convoca anualmente en el entorno de 1.400 jóvenes de todo el país con el objetivo de intercambiar a través de distintas expresiones artísticas sus experiencias de vida, profesionales y personales. Vamos a ver ahora a continuación la cotización de las principales monedas, estado actual y pronóstico del tiempo. El dólar sigue subiendo 28.10, 29.20 dólares, bro, 28.47, 28.83, el euro 31.15, 34.02, el peso argentino 1.43, 1.93 y el real 8.32, 9.02, compra y venta respectivamente. Bueno, la actual en la ciudad de Florida es de 16 grados, hubo una mínima de 8 hoy, habrá una máxima de 20 para la tarde-noche, el cielo está claro y algo nuboso, a nuboso. Para mañana miércoles 5 de julio, por la mañana estará algo nuboso, periodos de nuboso, con una mínima de 9, y en la tarde una máxima de 20, cielo nuboso a cubierto, probables precipitaciones aisladas. Esto en la tarde-noche, ¿verdad? Y la tendencia para el jueves, en la mañana una mínima de 9, nuboso, periodos de cubierto, y en la tarde-noche, una máxima de 19, nuboso y cubierto, probables precipitaciones aisladas. Señoras y señores, usted continúa informado a través de los diferentes micros informativos, la edición central 19.30, y a través de todas nuestras redes sociales, para estar informado al minuto que acontezca la noticia. Por mi parte, el encuentro es mañana a la misma hora y por el mismo canal. Amigas y amigos, están informados. Es una presentación de COMEF, un compromiso con la vida. Es una presentación de Antonio Albanés.